Subpan, chan, chan Ah, pará, dejadme poder Ya llegó, ya llegó El negocio, ¿qué estás haciendo? Y estoy haciendo la publicidad que me han pedido para... Para la panchería, Pocho la panchera A ver... ¿Qué? ¿Qué me tienes que contar? No se me caiga una idea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, contame, contame Escucha, me llamó el tipo de Nike El chan, ¿es de Nike, pues? De Nike Es pesado así, así, así No, de CiberNike Ah, no, de CiberNike ¿Qué? Yo pensaba que era de Ciber ¿Y qué te he dicho? Me he dicho que va a dar un rato Que él quiere meterse en el mercado santeño Por una propuesta, no sé qué hay No, y bueno, yo creo que aquí con Román, este, vamos a poder cumplir este desafío, ¿no? Sí Y se nos presenta Ya hemos trabajado igual para empresas así, muy grandes, que se yo, para Alpargatas Changolandia Sí, la Alpargatas Deportivas, que aún es donde se... El vacío Saqueco Y pinturería, el despintado también Sí Así que... Ah, es cuestión de sentarse Y a ponernos las pilas Y no tenemos por aquí Espera, espera, y no tenemos nada para mostrarle que... Que... Que ahí está ¿Él es? Sí Abrí, no sé, abrí ¿Cómo nada? Está bien, está bien Y voy a acomodar un poco esto Me hablaron mucho de estos chicos Creo que son los sindicados para hacer el trabajo que... Que estamos requiriendo la empresa que nosotros tenemos ¡Hola! Eje Hola muchachos, ¿cómo están? ¡Buenos días! Muy bien ¡Buenos días! Eh... ¿Qué onda? Eh... Cuéntanos más o menos que... ¿Qué han de buscar? Bueno, pues básicamente nosotros lo que queremos es una publicidad con su... Con su marca, ¿no? Queremos promocionar Ya, ya, ya Ok, ok, ok Es... 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 Es gratulación Estás aquí, mi amigo. Te amo. Más fuerte que cualquier puma. ¿Vos qué dices más o menos? Horrible. Más fuerte que cualquier puma. Bueno, hemos arrancado, se podría decir, intensamente, ¿no? Bueno, ha sido, bueno, una jornada muy fuerte de laburo, de mucha idea, mucha, mucha. Sí, hemos hablado. Hemos hablado de las 6 de la tarde hasta las 7 y cuarto más o menos, ¿no? Sí, 7 y cuarto, 7 y media, hasta que, bueno, Oscar me ha dicho, mira, mira a Leonel, ya está la idea y estaba la idea, estaba la idea. Y hay más arrancado. Y más arrancado y le mudó para adelante. Ahora estoy muy nervioso, yo, no sé, hasta que vea al tipo ese lo que le hemos llevado. No, yo no estoy nervioso. ¿Qué estás? Hermoso. Bueno, Michael, hemos estado trabajando mucho en esto, espero que lo sepa. Bueno, disfrutemos lo que te guste. Ahí, ahí puede, puede ver. Llegaron las nuevas zapatillas Nike. Con cámara de aire, no acepte imitaciones, señora. Ya me quieran, ya vivo. Bravo. La publicidad es fantástica, nunca vi trabajar a alguien de esa forma. La verdad que me sorprendieron, deberían trabajar en Hollywood.